Camiones de carga de Nicaragua con código aduanero que se encuentran registrados en las aduanas deben colocar su etiqueta de radio frecuencia obligatoria, esto como parte de una circular que ha emitido aduanas, como parte de los acuerdos que tienen los gobiernos de Centroamérica con el ADA. Informarle a los transportistas a nivel nacional que deben de recurrir conforme a esta normativa a los lugares correspondientes para que les sean revisados sus TAC, algunos ya tienen, pero por el tiempo que han estado pueden estar dañados y otros que todavía no tienen para que se registren, porque es de obligatorio cumplimiento y si no lo tienen probablemente después ellos no puedan ingresar a un recinto aduanero nacional. Asimismo dieron a conocer los lugares donde se estarán colocando las etiquetas. Managua va a empezar en el patio que está frente a la aduana de Franca de Astro Cartón, Tipitapa, y se va a iniciar la semana que viene y la tercera semana de octubre. Después vamos a regresar la cuarta semana de octubre y la primera semana de octubre a Managua a los primeros, a los predios de ATN. En el caso de Rivas estaremos trabajando la cuarta y quinta semana de noviembre para la parte del sur, occidente, Granada, Carazo. Y en la parte de las fronteras, el Guasable, Peña Blanca y el Espino los estarán poniendo durante todo el período. Y aquí está una escala de los códigos en el orden que se van a ir estableciendo estas etiquetas de radiofrecuencia para todos los camiones con código aduanero nicaragüense. Según la aduana, todos los registros que tenga el camión con mercancía sujetas a control aduanero estarán transmitiéndose directamente desde el TAC. Acuérdense que quien tiene el control es la aduana. La aduana es la que los va a poner. La aduana tiene todos los números y los va a ingresar al sistema. Entonces cuando a un camión se le emite un documento único centroamericano para tránsito, debe estar registrado en el sistema. Y una vez que llega la aduana, la aduana verifica que efectivamente el vehículo ya entró al territorio aduanero correspondiente. O por la ruta que lleva un vehículo con mercancía. Se estima que en el país hay entre 13.000 a 15.000 unidades de transporte de carga.